Hola, mi nombre es Moisés Quintero y yo soy del Instituto AMA de la sede Cederitos. Pues me gusta mucho esta sede porque es muy chévere la forma como la comunidad, el que hay entre profesores y estudiantes, donde los profesores siempre te ayudan en todo y los estudiantes siempre van a estar apoyándote también. Lo que más me gusta, como ya dije, es que los profesores siempre, siempre, siempre te van a ayudar en todo, te van a apoyar, te van a decir que está bien, que está mal, siempre te pueden corregir. Y los estudiantes siempre pueden hacer un ensamble con ellos o puedes tocar junto a ellos y cosas así. Entonces es divertido. Pues AMA me ha enseñado muchas cosas y pues quiero mostrar una de esas y voy a tocar una pequeña pieza llamada Sadness and Sorrow. ¡Gracias! 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 Buyrun, muchas gracias.